Y pues ahorita nos vamos a pegar a lo que dictan los estatutos. Los estatutos dicen que ante la ausencia temporal o definitiva, pues en este caso de la cabeza o la Secretaría General, pues cumple las funciones inherentes el Secretario del Interior y en este caso es un servidor. Y todavía con el resto del comité, que tiene vencimiento la toma de notas hasta el próximo año. O sea, ahorita no tenemos elecciones. La toma de nota vence hasta julio del 2019. Y está firmada aquí por el tribunal y tenemos los estatutos. No tenemos ningún problema. Tenemos que sacar los pendientes que se quedaron. Elecciones hasta el próximo año. Es cuestión sindical, cuestión gremial. Nada que ver con otra situación. Lo que le estamos pidiendo aquí al señor Estatudo Serena, que se autonombró, es como nuestro Secretario General de la CRO, es que haga una asamblea para dar a conocer varios puntos, que se presente el nuevo comité, pero que también en cuenta anterior, no que hicieron todo lo contrario, violaron los estatutos que nos rigen nuestro sindicato. Que tengan a conocer cuánto hay en caja, cuántas personas, que tengan a conocer el padrón, para ver quién miembro está activo y cuál no. La toma de notas se vence hasta el 2019. Que no sé quién les dio esa toma de nota. Cada tres años tiene que haber un cambio de comité y no se dio. No sé cómo se argumentó eso, no sabemos. Eso también queremos que nos lo expliquen en una asamblea. No es otra cosa, es una asamblea y el problema es meramente sindical.